Hola, ahorita nos encontramos en el sur, bueno no es sur, sur, pero suroeste de Suecia y vamos paseando, venimos de compras, en nuestra tienda de ciencia ficción que al rato les voy a subir un video de lo que compré, bueno de cómo es la tienda por dentro y hemos caminado un montón, me duelen los pies, pero está padre, y ahí va Erick Erick, ¿qué se siente estar en tus tierras? Siento muy bien ¿Ya extrañabas a tu familia? Sí Son buena onda Y bueno, como pueden ver, los edificios son bajitos, son un poco más bajitos que en Constance Ahí está nuestra sombra En Suecia hay 10 millones de habitantes y en esta ciudad hay medio millón de habitantes que es la segunda ciudad más grande de Suecia, o sea, es un país bastante pequeño, pero muy bonito y con chicos muy guapos ¿Y cómo está el clima? El clima, el clima, el clima está bien, hace, no hace calor y no hace frío, está templado, no hay húmedo, no es húmedo como Constance Constance es una ciudad súper húmeda, que tantito hace calor y ya te estás muriendo Aquí, bajo el sol hace un poquito de calor, pero bien, o sea, muy bonito Está Logom Exacto ¿Qué es Logom, Erick? Ah, esta es la iglesia donde bautizaron a Erick Y está padre por dentro Porque Erick está bautizado, aunque no cree en Dios O sea, cuando nos casemos solo necesita hacer el papeleo Bueno, aquí les parecen los edificios A mí se me parece muy bonito Como todo ordenado, no sé Las calles planas Pero esta zona es así, esta zona es el centro Y hay otra parte donde hay más árboles y así Y Erick vive lejos de aquí Bueno, lejos, lejos Para una ciudad de 500,000 habitantes ¿Vamos a Nushtar? ¿Puedes tomar la línea más cerca de aquí? ¿Puedes tomar? ¿Me duele? Ah, me duele, me duele, me duele, me duele Ah, me duele, me duele, me duele Me duele, me duele Aquí me gusta la ropa interior Tiene diseños muy padres Y tiene muchos descuentos usualmente Pero ahorita, como ahorita he andado con la mudanza Me he dado cuenta de que tengo muchísimas cosas en Constance Y si me mudo aquí Va a costar mucho traerme todo Así que ahorita ya, obviamente, no me he comprado nada Más que unos recuerditos para mi familia y un libro Y tan tan ¿Cómo pronuncias H&M? H&M ¿Es sueca, verdad? Sí ¿Cómo se llaman los hombres? Hennes y Maurits Así que cuando vean un H&M y compren ahí Su dinero se viene para acá ¿Qué vamos a cenar? Comida muy sueca ¿Comida muy sueca? Sí O sea, alce Alce Sí Alce con papas Alce con papas No, con... Ah, mira ese papián, ¿no? Sí Hay uno de esos en Hamburg Papián Pero quizás no íbamos allí Porque yo íbamos allí mucho en mi primer año Pero quizás no con ti No recuerdo ir con ti en cualquier momento No, si no ¿Qué es lo que te parece? Sí Hay unas banderas oacas Iránesa Y finlandesa Mira qué bonito ¿Qué les han parecido los suecos? se les hacen muy diferentes a los alemanes o similar Pero todos son muy buenos pero hay algunos suecos muy guapos como el que va junto a mi pero este ya está comprometido Este es un salón de belleza, creo. O no, es una tienda de productos de belleza. Como pueden ver, tienen dinero los huecos, tienen dinero y tienen buenos edificios y tienen un buen nivel de vida y todo, pero el transporte público es horrible, está todo viejo, pero no todos, pero los tranvíes están todos viejos, pero es que fue una mafia, ¿verdad, Erick? Fue un complot contra su cara. Bueno, por lo que a mí me explicaron, se supone que habían comprado unos nuevos a una empresa de Italia, pero a la hora de pagar no les hicieron... O sea, pasó como algo similar con lo que habían hecho en México, no sé bien cómo estuvo lo de México, pero algo así, o sea, que compraron nuevos trenes, y la mera hora los trenes no cabían en las vías, iba a salir más caro comprar nuevas vías, entonces los trenes no los usan y tienen los trenes viejos. Y por la corrupción y todo eso, eso fue porque... Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. No, como pueden ver aquí también hay gente loca. Pero me dijeron los papás de Erick que esta ciudad tiene más canales que a usted. O alguien me dijo, ¿alguien me dijo que esta ciudad tiene más canales que a usted? O quizá fue Corín. Bueno, voy a cortar aquí porque ya me está acostando, me está durmiendo la mano. Espero que les haya gustado y luego subiremos más videos de Suecia. ¡Adiós!